Bueno, pues aquí estamos con Gonzalo Fernández Castaño, martes, día de prácticas en el Olympic Club. Gonzalo, ¿cómo es este campo? Cuéntanos así brevemente qué te has encontrado. Bueno, un campo espectacular, ¿no? Yo creo que el entorno es increíble, unos árboles espectaculares, pegados aquí a la Bahía de San Francisco, o sea, el sitio más bonito no puede ser, luego tiene el encanto, pues, de estar jugando el US Open. Y bueno, el US Open sabemos lo que implica, ¿no? Implica fairways estrechos, rough castigador, greens pequeños, duros, rápidos y, bueno, todo un test de golf, hay que armarse de paciencia y, bueno, encantado de estar aquí y disfrutarlo mucho, sobre todo con este tiempo que nos acompaña, que es fantástico. Oye, ¿qué campo...? A ver, en Madrid, en la Comunidad de Madrid no tenemos campos preparados como los del US Open, pero ¿hay algún campo especialmente difícil que tú destacarías de Madrid? Bueno, a mí me gusta... Evidentemente no se va a parecer a esto. A mí me gusta mucho practicar el gol Santander, obviamente, porque es un campo en el que siempre las condiciones son magníficas, los lines se vuelven a estar muy rápidos, un campo largo que te hace pegar todos los palos de la bolsa y, bueno, a pesar de que es un campo que no tiene rough y que las calles son, por lo general, generosas, yo creo que es probablemente el que mejor es o el que más se asimila a un campo de competición hoy en día y, bueno, yo desde luego voy siempre a practicar ahí. Son... Estadis Urquijos, su director, es siempre muy amable, no solo conmigo, sino con todos los profesionales y, bueno, la verdad es que es un placer poder disfrutar de su instalación. Oye, para ir acabando, en el Open de España me acuerdo que hablaba contigo y me dijiste no estoy bien de juego, no te creí, no te creí, pero luego se demostró que tenías bastante razón. A ver, esta vez prometo creerte. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo le estás pegando a la bola? Estoy mejor, estoy mejor que cuando nos vimos en el Open de España. En Wentworth no jugué bien, pero ese fin de semana aproveché y me quedé ahí practicando y la verdad es que mejoré mucho el swing ese fin de semana y, bueno, Gales fue un empujón de moral importante, que a pesar de que el juego todavía no fue óptimo, pero pateé muy bien y luego acabé con un segundo puesto, que siempre es un empujón importante. Y, bueno, la verdad es que esta semana llevo a Mariano Bartolomé en la bolsa y, bueno, me está ayudando con el swing y ojalá el resultado pueda ser bueno. Desde luego lo estoy pegando mejor, el campo me gusta, estoy disfrutando y que al final es de lo que se trata, ¿no? Una semana de mayor pues tienes que dosificar muy bien y, sobre todo, tienes que venir a divertirte y intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias.